MEGASTAR Angelito Sin Alas, ¿quién no conoce a Angelito Sin Alas? Todo el mundo, el que no conozca a Angelito Sin Alas, que no es de este planeta. ¿Quién no conoce, vuelve con Magán y Palomina Rubio? Todo el mundo. ¿Y quién no va a conocer su nuevo temazo, que se llama El Capo, que precisamente tiene tela en nombre, con Khalil Dandy? O sea, ¿tú eres un capo? Yo soy un capo musical. ¿Eres un capo musical? Yo soy un capo de la música. Nosotros movemos toneladas de música semanalmente. Me gusta, yo voy a ser un capo de la radio, por favor. Aquí nos vamos mutuando tú y yo juntos. Bueno, DCS viene aquí a presentarnos su nuevo temazo y quiero que me cuente un poco la trayectoria musical, porque ni más ni menos que apostó por él un tío que no le conoce a nadie. Un tío que es un mindundi, no. Un tío muy grande, como es Juan Magán, apostó por DCS. De hecho, yo hablaba un día con Juan y me dijo que eras como su hermano pequeño, como su mano derecha, como el que es su ángel de la guardia. ¿Eso es verdad? Yo creo que más bien es al revés. Es al revés. Yo creo que Juan fue como mi ángel de la guardia que me tiró el brazo. Me dijo, ven para acá. Juan siempre estuvo ahí, siempre me está echando una mano en todo lo que puede. Y la verdad que estoy súper agradecido con Juan Magán. Él lo sabe y yo creo que lo sabe todo el mundo. Trabajar con Juan Magán, DCS, ¿es complicado? ¿Es difícil? ¿O es un tío que dice, DCS, yo me fío de ti, haz lo que tú creas y contigo al fin del mundo? A mí Juan me da la libertad de hacer lo que yo quiera, eso es lo bueno. Por ejemplo, si necesita que componga algún tema, él solo me dice, toma, digo, ¿qué hago? Lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Yo creo que también hay mucha complicidad entre él y yo porque se fía mucho, confía mucho en lo que yo hago y viceversa. Quiero recordar a la gente que nos está viendo que entraste en la casa de un hermano a actuar con Juan Magán para cantar El temazo vuelve. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo cuando de repente veo a DCS digo, ¡guau! Yo creo que no se lo esperaba nadie. Nadie se esperaba que yo vaya para allá. Fue una experiencia muy heavy, muy bonita. Como yo sé, DCS, que tú eres dominicano, yo aquí me he estudiado unas palabritas, tengo amigos dominicanos y yo quiero que me vayas contando algunas palabras que en España no entendemos, al igual que lo entendéis vosotros allí en República Dominicana. Ok. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, DCS, tú eres muy guapo, ¿qué significaría allí en República Dominicana? Cuando tú dices que tú eres un guapo significa que tú eres un hombre agresivo, que tú eres como... Pero se puede decir de dos formas. Tú me dices, oye, tú estás guapo. Es como, oye, tú estás enfadado. O si tú dices, no, no, él es un guapo. Es como, él es un tipo agresivo que no le tiene miedo a nada. Entonces, sí, yo soy un guapo. Tú eres un guapo. Yo soy guapo, yo no le tengo miedo a nada. Pero si yo digo, por ejemplo, que esto es muy raro, ojo a lo que voy a decir. Sí. Es un grillo. Es un grillo. Es un grillo. Tú tenías que decir, mi hermano, esa tipa era un grillo. Esa tipa era un grillo. Eso significa que... Eso es una mujer fea, horrible, horrible. En España no hay mujer fea, lo sabes. No, 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 yo sé que no. Hermosas todas. Todas, todas, son preciosas. Yo estoy enamorado de todas las españolas, de todas. No me falla ni una. Mira, hay una palabra que me gusta mucho. Mucho. Mamacita. Mamacita. Bueno, eso, eso. Eso se entiende. Eso se entiende, vaya a donde vaya. También me gusta mucho. Tú eres mi pana. Tú eres mi pana. Tú eres mi pana personal. ¿Eso significa? Tú eres mi amigo, tú eres de lo mío, de lo personal. Yo sé que vamos a hacer un vocabulario que mucha gente que nos está viendo va a empezar a utilizar en su día a día. Porque la última palabra que quiero que todo el mundo conozca, que me la ha pedido él, me la ha pedido él, es jumo. El jumo es cuando tú estás en la discoteca y tú estás conmigo bebiendo, tomando algo y tú me dices, mi hermano, estoy jumado. No, tengo un jumo que no me lo aguanto. O sea, un jumo es que vas un poquito pedete, vas un poquito con par de copas. Que estás después de borracho, sobrepasando la línea de borracho. ¿Alguna vez tú has estado en jumo? ¿Has estado ahí? Claro que sí. Sí, tú también, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y lo digo delante de la gente. No me digas que no bebes. Es que no me gusta beber. ¿No te gusta beber? No, de verdad te lo digo. No, 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 pero no es para quedar bien, ¿eh? Yo solo soy de agua. Agua con temazos. Voy a preguntarle a tu compañero ahorita. Agua con temazos. Bueno, después de nuestra clase de vocabulario, República Dominicana, España, España, República Dominicana, vamos a volver a la música, Dixies, porque creo que eres un artista que mucha gente puede estar descubriendo hoy, pero ¿cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas encerrado en un estudio haciendo temazos? ¿Cuántos años? Profesionalmente llevo cuatro años, yo creo. Hace cuatro años que fue cuando di el boom, que empezó a conocerme la gente. Pero cantando, yo empecé a cantar como con 15, 16 años, yo llevo como 10 años cantando. ¿Qué esperas, qué esperas de la música en este año 2016? Tú has hecho una colaboración junto a Kali El Dandy, El Capo, tu nuevo temazo que estás presentando hoy. Yo quiero saber qué esperas de ese temazo y también qué esperas de la música, ¿no? Porque vamos a un terreno que, ojo, lleva alguien con Guetta, Tonomar con Garricks. Cuidado. Sí, 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 lo sé, lo sé, hay muchas competencias muy difíciles ahora mismo, pero yo confío en mí, yo confío en mi talento, yo sé que el equipo que yo tengo confía en mi talento también y yo espero ser un grande. Ahora mismo estamos preparando lo que es el álbum y el álbum es mío, se va a notar que es todo mío porque, como te digo, antes yo, la música que yo hacía antes era como para un público un poquito más juvenil, un poco más pequeño. Ahora se nota que es, no sé cómo explicártelo, que es mío, actual de ahora, se nota la edad que yo tengo, se nota qué tipo de público va dirigido. Bueno, como yo sé que eres un tío que viste muy bien, viste bastante bien, yo quiero que me cuentes un poco ese swag, ese rollo que vamos a llevar en esta próxima primavera verano 2016 en España, ¿eh? Cuéntame, ¿tú cómo te viste? Mira, yo como cada vez visto con un poco menos de prenda, como puedes ver ya. Eh, pantalones rotos ahí. Tengo aquí, tengo otro aquí, yo creo que voy a vestirla en calzoncillo ya para el verano. Te pareces a un compañero mío, Javi Ambite, de Megastar FM, que es que viste como tío, dice, no sé, es que esto es la moda, digo, bueno, yo es que soy más clásico, ¿sabes? Vamos a salir a la calle en calzoncillo ya. Pues esa es, ese es lo que dice DCS, su look para la primavera de la primavera. No, gazoncillos, pues nada, DCS, un placer de tenerte en Megastar FM, muchas bendiciones y que hagas muchos temazos. Muchísimas gracias. Gracias.